¡Ya! Tuve que salir de mi país y salí hacia Chile y en Chile me topé con un golpe de estado de Pinochet y entonces así se inició el itinerario mío como exiliada política hacia Europa y es así que llegando a Bélgica, digamos que ahí se planteó el tema de identidad yo voy actuando de manera intuitiva casi con lo que siento y con el contexto social y político dentro de lo cual yo vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Sembas de las 66.000 horas de sobrevivir Sabio del Perú Comunicación de Sandra A표o ... Había 6 horas de la caja Hay 6 horas de la caja ... ... ... ... les voy a dar mi flor, y ustedes la ofrendan, si quieran, pensando en el estudio de hoy, pensando en el estudio de gente, y si quieren también, hay unas cinturitas con palabras, algunos tienen palabras de náhuatl, que es una de las lenguas indígenas de acá, bueno, si no lo saben, lo buscan en el diccionario, y la bandita también la pueden ofrecer en una etapa, la pueden colocar aquí, si quieren, figuras rojas, esto es muy fácil. Música 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 Música